en la información oficial, se está especulando y se ha especulado mucho a través de las redes sociales. Si hago la aclaración es porque justamente hoy se especuló que un privado de libertad podría ser portador del coronavirus COVID-19 en Torre de Tribunales. En este momento vamos con datos oficiales. Por supuesto, Alan, y es precisamente las autoridades de ese ente competente que han brindado ya la información oficial. Vamos con el reporte que tiene el periodista Hugo Morales. Hugo, buena tarde. Diana, Alan, muy buenas tardes, buenas tardes, amigo televidente. Todo inició con una primera declaración que se desarrollaba en el estado de turno penal en contra de dos hombres capturados hace algunos días por un supuesto intento de robo en la zona 1. Sin embargo, la juzgadora que realizaba la dirigencia, Rosemary López, observa que uno de los reclusos estaba tosiendo, por lo cual, teniendo conocimiento de la ciencia sanitaria, pide que se le otorgue una segunda mascarilla y lo aleja del resto de personas, de la otra persona capturada y los abogados detentores, esto como medidas de prevención. A finalizar la audiencia, se pide que sea evaluado por el médico de aquí de Torre de Tribunales, del organismo judicial, quien se reservó el diagnóstico que él tuvo en su momento. Sin embargo, la juzgadora López se manda a solicitar al personal del Ministerio de Salud. Recordemos que es la única autoridad competente para realizar evaluaciones y principalmente para dar un diagnóstico si es sospechoso o descartar el tema del COVID-19. Se da cuenta, el personal después de evaluar a esta persona, también tienen una plática con el médico de aquí de Torre de Tribunales para poder determinar los síntomas que ellos observaron, los síntomas que detectaron, qué fue lo que les mencionó esta persona privada de libertad y ambos médicos, tanto de Torre de Tribunales como el médico del Ministerio de Salud, coinciden que no se trata de un caso sospechoso de coronavirus COVID-19, sino que se trata de una infección de larín, que específicamente, según el reporte, se estableció que era una faringitis y se ha sumado a una alergia, por lo cual el mismo médico de aquí de Torre de Tribunales le entrega un medicamento al sistema penitenciario para que se le pueda dar a esta persona que en su momento presentaba el síntoma de tos y una temperatura de 37.7 grados. Sin embargo, ya con la evaluación del Ministerio de Salud y Eficiencia Social, la temperatura había disminuido a 36.4, por lo cual el mismo médico del Ministerio de Salud indicaba de que los síntomas y las características de la tos no eran para determinar que fuera un caso de COVID-19, por lo cual esta situación quedó descartada aquí en la carceleta de la Torre de Tribunales. En la información, amigos, regreso con ustedes al Estudio Príncipe. Así las cosas entonces en Torre de Tribunales. Ya ha descartado ya que esta persona sea portadora del coronavirus COVID-19. Las autoridades pertinentes han realizado su trabajo en ese lugar y ahí está el informe. ¡Gracias!